En el marco de su candidatura a consejero regional por la provincia de Última Esperanza, José Almonacid compartió sus motivaciones y propuestas. Con una fuerte trayectoria en el ámbito social y cultural, Almonacid destaca el arraigo familiar y comunitario como ejes principales de su candidatura. Y tenía la oportunidad de contarle por qué quiero ser coreo, y lo otro es porque también había una motivación de mucha gente de esta presentación a esta candidatura. No soy yo el que dijo que quería hacerlo. A mí se me viene trabajando más de dos años esto. Y entonces aquí la familia también, igual pesa mucho dentro de nosotros, entonces miran un poco la familia, miran las cosas que hemos hecho desde muchos años. Nosotros venimos de los festivales acostumbristas, trabajando, por ejemplo. El arraigo que nosotros tenemos, el arraigo social y el ser un trabajador social como toda mi familia, lo traemos desde siempre. Entonces, cuando empiezan a ver esa parte que puedes ser tú, puede ser una buena carta para poder trabajar dentro de espectros mucho más grandes, obviamente que tú lo piensas dos veces. O sea, tampoco es tan fácil. Es difícil tomar la decisión. Significa estudiar mucho y hay que serlo porque hay que trabajar y nosotros provenimos del ente totalmente trabajador en la que mi familia se ha desempeñado por muchos años. Desde que nacimos nosotros hemos tenido un progreso sustantivo y de esfuerzo. Que a veces muchos no lo cuentan, los candidatos no cuentan esta parte, pero es bueno que lo sepan porque yo me identifico con esa persona que vive en su casa, que el papá sale a trabajar, la mamá también a veces muchas veces, los hijos también crecen. Bueno, nosotros nos identificamos con esa forma de pensar. Y es bonito porque hoy día me ha tocado muchas veces desde que me ratificaron. Bueno, es increíble porque de repente te paran en la calle y te dicen, amigo mío, amigo Maqui, porque al amigo Maqui así me conocen, de verdad que estamos contigo. Y creo que lo que va a pesar en esta campaña, sí, simplemente lo digo, es el que más conocen, el que más identifican. José Almonacid subraya la importancia de abordar temas críticos. Bueno, dentro de los presupuestos regionales, las mayores cantidades de recursos que se le han asignado ha sido transporte público, vivienda. Y lo que son, todo lo que es patrimonio, por ejemplo, de estos temas que son de infraestructura patrimonial. Eso significa saludos en múltiples, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc. Claro. Acá, aquí los temas son buenos en infraestructura, son buenos, pero creo que falta el contenido. Y el contenido adentro, muchas veces, yo soy muy defensor de la incapacidad de la tercera edad, siempre hemos tenido en nuestro raíz en esa parte, de poder ayudar a las personas. Y falta el contenido, falta la gente profesional, yo creo que esa es un poco la meta. El deporte, la cultura, creo que ha sido el hijo adoptado, de repente, de nuestra provincia, y creo que también hay que dedicarle al diente. Si usted mira los presupuestos hídricos y saludos, los que están arriba, los que menos recursos tienen. Entonces, hay que empezar un poco a emparejar la cancha y darle soluciones a las cosas que se tienen que sancionar. Porque ahí es uno, uno como que... Y voy a explicar algo acá también, aparte de lo que ya te dije y mencionaba. Cuenta. Confunde mucho lo que es core con lo que es concejal. Hay una diferencia total enorme. Correcto. Es muy enorme. El concejal tiene una función fiscalizadora, en la cual la lluvia y ideas que vienen de la población están centradas en este tipo de actividades que son comunes en el día a día, de los problemas que tiene el vecino. Acá se centra un poco más amplio. Acá son las organizaciones sociales las que, por parte de unidades técnicas, como Municipalidad, IND, por decirle por algunos ejemplos, son ellos los que determinan la cantidad de proyectos que van a asumir a la parte del gobernador regional. Y ustedes son los que sancionan. Y nosotros somos los que sancionamos. También defendemos el tema. Defienden y adjudican. Claro. Y también tenemos el rol de fiscalizar también sobre lo que es la mesa del gobernador. O sea, preguntarle al señor gobernador en qué está esto, en qué falta esto. Entonces yo quiero saber qué es lo que usted me dé, porque yo en mi provincia quiero comunicarse. Y creo también que si la gente te da la confianza para que tú estés en este cargo, la verdad es que hay que dedicarse a este cargo y no a otros trabajos. Y yo en ese sentido tengo todo programado. Voy a seguir haciendo un poco menos grado lo que estoy haciendo, pero dedicarme mucho más a esto, a darle el tiempo, porque la confianza en la gente no hay que traicionarle. Y eso yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, está el autódromo del Víctor Borges. Ahí tiene que trabajarse, hacerse una pista, porque el ciclismo me ha hablado en ese sentido. El amigo Huencho, que conoce muy bien el tema, eso ha sido una de las partes recurrentes, cómo hacemos una pista de ciclismo, cómo levantamos el ciclismo. Y creo que ahí hay mucho que hacer, no solamente ahí, sino que en muchas otras cosas. Por ejemplo, el ajedrez no lo estoy viendo. Yo fui ajedrecita todo mi vida, veo el tení de mesas también, muy bien armado, pero no veo todavía que haya una semblanza sobre el tema para que podamos darle más auge a ello. Aquí, la verdad, hay que sacar un poquito para afuera a nuestra gente, dejarla de tener encerrado acá, y sacarla y darle el auge hacia afuera. Infraestructura, creo que faltan, sí, faltan altas cosas que hacer todavía. No me atrevo a decirlo, porque si no sería un compromiso que yo estaría adquiriendo, y no lo voy a hacer. Voy a comprometerme solamente en el trabajo. Si ustedes me contratan, yo voy a estar para trabajar. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, si me dicen qué voy a hacer, cuáles son los planes y proyectos que yo tengo, que yo pienso para la provincia, ya es otra cosa. Ahí conversamos otra, porque yo tengo un equipo técnico, que en este minuto ya, yo creo que mis propuestas ya las tienen casi avanzadas, porque no estoy solo como candidato, sino que hay un... Así que si yo me pongo a decir otras cosas, voy a decir, ¡epa! Esto no lo conversamos, hay que estudiar esto. Pero sí, puedo decirlo que hay muchas organizaciones y gente que se me ha acercado para este tema de que podamos construir realmente una propuesta buena, una buena propuesta. Hay temas, sí, importantes, que son, yo creo que macros, como la salud, la seguridad pública, conectividad... Porque está en desmedro, sí. Está en desmedro. ¿Sí? Sí, yo tengo el fíctulo de eso también. Yo acompaño mucho, miro mucho las sesiones de los CORE, y el gobierno regional lo que dice, yo siempre estoy muy atento y pendiente, siempre en la noche me mido, una o dos sesiones, son casi dos horas a veces, una hora, depende de los temas, pero es entretenido, súper bonito, cuando se adjudican los proyectos y realmente te puedes parar en una mesa y decir que es cumplir obra esta parte. Pero acá los alrededores, si no me equivoco mucho, de repente hablar de Puerto Oden falta mucho, hacer una obstrucción, Villa Renoval, Dorotea, ahí hay que trincarle el diente. No solamente acá, también afuera hay que preocuparse. Que no sean los hermanos pobres de esta comunidad tan linda y tan rica que tiene, como la Torre del Paine, tenemos que mirar y apuntar muy bien, igual, apartado de los procesos que vienen. José Maque Almonacid finalmente ratificó su compromiso con la comunidad y espera ser uno de los tres consejeros regionales de la provincia. El compromiso lo tengo, siempre lo he tenido, y creo que es una de las cosas importantes que uno tiene que tener, creerse primero el cuento de quién es tú primero, para poder asumir un desafío. Y ese desafío lo llevo conmigo y en la familia lo llevamos todos. Entonces, no solamente es José Maque Almonacid, sino que mis hermanos vienen también en la misma línea, mi madre, que siempre nos tiene bien derechito, entonces, y la familia completa, y amistades para qué. O sea, dentro de todo lo que hacía, de los eventos que uno hace, y que siempre está cada fin de semana estar con ellos, el contacto con la gente, tú escuchas ahí, escuchas mucho, y también la conversas, y esos temas de repente los llevas a la mesa familiar. Y hablo de la familia, ¿por qué? Porque la familia es importante. Primero está la familia, más que una infraestructura, más bonito que puede ser tu casa, pero si tú tienes el calor de la familia, creo que la construcción es mucho más grande por dentro que por fuera.